A ver, ¿por qué está acá Iván Yadrosky? No sabe. Una pregunta. Qué buena pregunta. Nadie lo sabe. Porque hace mucho tengo ganas de charlar con él, lo que pasa es que ahora me desmiente y es muy difícil arrancar con una desmentida. Pero vamos a tratar de contarlo más o menos así. Dale, dale. Hace un año o menos, no me acuerdo, no sé, yo soy muy mala con las fechas, no me acuerdo. Un año, ponele, más o menos. Sí, estábamos en la salida... De la pandemia. Sí, era como el momento medio en duda, ¿no? Sí. ¿Cómo te saludabas? ¿Tienes la barbita? Claro, sí, te doy la mano, te tiro el puñito, qué sé yo. Ah, un abrazo, un abrazo. Esa etapa. Estábamos en esa, fuimos a dar una charla a Becarios de la FURP. Ahora hay una nueva charla, ¿no? En efecto. Becarios de... ¿Sabes cuándo es, no? No. Hay una nueva charla de Becarios de la FURP, un grupo de estudiantes que viaja a Estados Unidos, la verdad que está muy bueno el plan. Y éramos parte de un panel y a mí me sorprendió profundamente cuando iba, uno, qué sé yo, de la vieja escuela, la verdad que soy de la vieja escuela, tengo 49, arranqué a los 16 sirviendo café. Me parece una pasantía dignísima en su momento, pero bueno. Iván, y además me gusta el periodismo, me gusta investigar, me gusta llamar, me gusta la fuente, me gusta la radio, me gusta la tele, me gusta... Y de repente Iván, que ahora va a decir que no dijo esto, pero lo voy a dejar a él, dice, yo no me considero periodista, yo me considero empresaria. Y chao. Porque para nosotros, digo, para mi generación, no tenemos tanta diferencia, pero tenemos... Yo tengo 3-3. 3-3, 4-9, sí, tenemos. Bueno, bueno, tenemos un montón, ¿para qué lo dije? Para mi generación, como el empresario, no es que tiene una connotación negativa, pero no se te ocurre, digamos, cómo ser un empresario de medios. Empresarios de medios son los típicos, digamos, históricos empresarios de medios, no se te ocurre que entren nuevos jugadores. Y a mí me sorprendió un montón cuando lo dijiste, vos decís que no lo dijiste en estos términos. ¿Me toca? Sí, te toca. Me toca, primero gracias. No, de nada. Después, arrancando rápido por eso, yo he hecho de mínima un complemento, una migración en la cual decirle empresario es un montón, digamos, porque cuando uno habla de empresario de medios habla de jugadores grandes, digamos, en este caso estamos hablando de los márgenes. Pero sí es cierto, yo esa frase, lo que te decía antes es que es por un motivo que lo puedo explicitar sin ningún problema, que es un proceso que yo quiero hacer y que tengo pensado decir eso en algún momento y como soy muy disciplinado en las cosas que digo y que trato de hacer, digamos, todos tenemos debilidades, pero es una frase que puedo llegar a decir, pero en cinco años. Fue algo así como Minority Report esto, ¿no? Sí, claro, sí. Fue algo que va a pasar, lo viste antes. Pero no había pasado. Pero no ocurrió. Me gusta decir el futuro empresario. Me gustaría. Es que a mí me gustó, porque es verdad, digamos, uno piensa en empresarios de medios y no piensa, digamos, en la posibilidad, insisto, nuevos jugadores o jugadores más chicos. Y de repente, ahora vas a contar todo lo que estás haciendo y por qué me interesaba tanto charlar con vos. Yo tengo un genuino interés en lo que está pasando con los medios y particularmente con los más chicos, digamos, no con quienes consumen radio, digamos, habitual o tradicionalmente. Pero ha habido como una especie de explosión de nuevas formas de comunicación y de comunicadores, si quieren llamarlo así, que generan adhesiones, odios, amores, lo que quieras. Militancia, diría. No lo sé, pero puedo pensar en Tomás Rebord, que estuvo con Diego Iglesias hace poco. En Miguel Granados, que generó toda la polémica de la que se habló de la nota con la mamá de Ángeles Rawson, porque fue un notón y que vos lo traías en forma de, en el formato de podcast. Luzu TV. Estuvimos con Cande, ¿no? Con Cande Molfese, que la invitamos acá. Lo digo abiertamente, me parecía adorable. No la entendí. O sea, bueno, evidentemente hablamos con un lenguaje distinto. Gelatina. El propio Ale Fantino, que arrancó ayer o anteayer, ayer fue lunes, con Neura. Tío, empezaron a aparecer como un montón de otras formas que a uno no se le ocurría por ahí que podían aparecer. Y a informarse de determinada manera. Mira, qué sé yo, yo escucho un montón de, no quiero decir pibes porque no son pibes a los treinta y pico, ¿no? Me parece que ser adultos jóvenes suena horrible, no sé cómo se llaman. Pero que, por ejemplo, se informan por Cenital. ¿No leen los medios tradicionales? Mirá, a mí me pasó, ahora voy a hacer algo, hago como un disclaimer, todos los nombres y las cosas que diga acá me hago absolutamente cargo y no comprometo a la mesa. Sí. Dicho eso, arranco. A mí me pasó algo muy sintomático hace poco con, bueno, yo escribo un newsletter de Cenital, que es el medio que yo hice, digamos, de cero, con un grupo, obviamente con un grupo de gente que ahora los podemos mencionar, y me llamó la atención porque una persona, una persona, lo debes conocer muy bien, una persona del mundo judicial vinculada al gobierno del expresidente Macri, me llama y me dice, lo digo así, me dice, boludo, me dice, vos cuando me nombras a mí, está todo bien, nosotros sabemos cómo se hace en la salchicha, pero te leen mi hija, te leen los amigos de mi hija y vienen y me preguntan. Claro, claro. Me dice, entonces, yo estoy, me acuerdo, estoy lejos de Mauricio porque era eso. ¿Pero qué le pusiste, operador judicial, poner una cosa así? No, 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 dije, tal está alejado del dispositivo de la mesa chica del expresidente Macri, y eso era nada más, no había ninguna connotación, estoy alejado de Mauricio, estoy alejado de Mauricio, pero te explico por qué estoy alejado de Mauricio. Le digo, mirá, la explicación no es conmigo, yo necesito que el dato es de que vos me validás y que me referendás y que yo sabía que era cierto, vos efectivamente me estás diciendo que es cierto, pero eventualmente la explicación se la tenés que dar o a tu hija, la sabía de tu hija y te piden una explicación por eso. Pero al margen de la anécdota en sí, que era irrelevante, me llamó la atención el... La llegada. Claro, exactamente. Y por ejemplo, el otro día yo fui a lo que me gustó a mí pensar que era, después mutó y podemos conversar si quieren de eso también, pero una movilización o en repudio al atentado de Cristina o en favor de la democracia, como quieran que sea. Y en un pasaje yo venía caminando, el público que fue, es un público que ve mucho C5N, obviamente, entonces había algunos saludos, pero iba con un grupo de amigos y lo que me impactó, me dice, pero estos son extras, me dice, le pagaste vos antes de venir, era lo del saca, es una referencia más vieja. Era muy impresionante el corte generacional de la gente que me hablaba del canal y los que me hablaban de cenital, ¿no? Es decir, los más chicos, más chicos, no estoy hablando de 14 años, no estoy hablando de 30 para abajo, entre 18 y 30, si querés a ojímetro, me hablaban del newsletter de cenital y muy poco de la pantalla. Una pantalla en la que yo hoy estoy, estoy permanentemente, pero estoy menos, pero absorbí, entonces obviamente se me vincula, pero los más jóvenes, redes y cenital. Van a cenital. Ahora, ayúdame con esto, digamos, en esto que me obsesiona de que si tiene que ver con el lenguaje, con el contenido, con qué tiene que ver. Acá leemos, ¿no? No sé si le dicen y tal, pero Seba sí, yo también, los chicos me dicen acá también. No es que el lenguaje, digo, vos no le hablás al piberío. Yo no. Bueno, pero los que escriben, pero no les... No, hay un tono más íntimo. Hay un tono más... Mira, te digo mi verdad relativa. Pero yo no, 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 no es que parecen los ridículos de TikTok de gente grande tratando de hacer la coreo de Bizarrap, la coreo de Bizarrap para ver si llegás al piberío. No es eso, digo, están haciendo periodismo. No, 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 no le noto un tono, digamos. No, mira, nosotros es una conversación que estamos teniendo y hoy, hoy la tuvimos. De hecho, ¿qué es? Yo siento que estamos perdiendo frescura. Al comienzo de cuando se crea el producto, había una idea que era, para decirlo rápido, periodismo serio con memes. ¿Cuál es el punto? Hay dos cosas para pensar acá. Cenital no es un producto masivo, es un producto que tiene una comunidad de gente que está suscripta, son 60.000 personas, que tiene una tasa de apertura que es la más alta, muy alta para el mercado, yo creo que la más alta. ¿Qué es tasa de apertura? Tasa de apertura es cuánta gente abre el newsletter de la cantidad de gente que recibe. Es decir, las empresas, ponele, de consumo masivo, tienen, no, entre el 1 y el 4. Los clubes de fútbol tienen entre el 4 y el 10. Los medios de comunicación que le van bien tienen entre el 10 y el 15. Hay un medio importante, que no quiero dar el nombre porque parece que estoy compitiendo, pero es gente que quiero muchísimo, respeto, admiro, y además fueron referentes para mí en la concreción de Cenital, que tienen del 15 al 17 y nosotros, en esos números, tenemos entre el 38 y el 41, son números muy altos, nosotros mandamos más o menos un millón cuatrocientos mil correos electrónicos por mes, a ojo, última métrica que tenía. ¿Qué te quiero decir? No es Infobae, es algo mucho más, es comunidad. ¿A quién le hablas? Bueno, el público por las métricas nuestras es un público de entre, el 80% es entre 18 y 35 años, sectores, grandes centros urbanos, de, nosotros no hacemos preguntas de ingresos, pero sí educación, de terciario para arriba, terciario universitario con posgrados. ¿Por qué te, y digo, entiendo la pregunta de los ingresos, pero ¿por qué te leerían a vos, explícame esto, que seguís sin explicármelo y que es donde a mí me genera, digamos, tanta duda si cambió el lenguaje, qué fue lo que cambió, ¿por qué te leerían a vos y no, porque entiendo, digamos, que se, y era lo que te contaba, que se informan casi exclusivamente, digamos, que sienten que el leyendo cenital está como suficiente a Yadrovsky o a quien sea, digamos, que escriba, y no Infobae, la Nación, Clarín, Página, qué sé yo, no sé lo que tengas ganas de leer. ¿Por qué? A mí me parece que dos cosas. Una, aquel espíritu inicial donde nosotros, la gestión del... No entendí, pero mismo con memes, perdón. Claro, por ejemplo, había un momento que era un sí o sí, después los recursos se agotan y te tenés que reinventar porque si no, te empezás a repetir y ya a ese consumidor lo aburriste, que aparte es un consumidor que dura el nuestro un poquito más, pero los consumidores jóvenes es como, bueno, pasa la página, ¿no? Porque ahí está el ejército de reserva, hay una fila de gente para hacer este tipo de productos muy larga. Pero y vemos con memes era, no sé, suponete que tenías que explicar, Juan Elman, ¿no? Que los primeros newsletters fueron Juan Elman en Internacional y yo en Política Nacional, lo estoy haciendo cronológicamente a partir de la semana y Ferberco en Urbanismo. Y entonces, si tenías que explicar algo denso, no macho porque cronológicamente no era, pero suponete que hubiera sido guerra en Ucrania. Bueno, había una explicación muy sesuda, pero también muy didáctica, muy docente, muy pedagógica. Y en el medio cortabas, en lugar de cortar con una foto, como se corta tradicionalmente en los medios, cortaba con un meme, ¿no? Y también había una conversación que tuvimos nosotros el día uno, que fue, yo acá quiero a Valentín Muro, a Axel Marazzi, a Martín Guaisman, a Juan, etcétera, que ellos a mí me... Todos hombres, ¿no? Todos hombres al principio, sí. Esa falencia que vi. Mi jefa hoy es una mujer, digamos, ¿no? Que es, no es jerárquicamente, pero operativamente es mi jefa, que es Agustina Heuerk, que era directora de producto de Clarín y vino a trabajar con nosotros a Cenital. Y además nosotros tuvimos editora de política, editora de economía, o sea, que hablan de temas duros, que en general hablan los hombres, eran dos mujeres. Que después una se fue a... Bueno, Noe se fue a IP, y Mara se fue a ser ministra de trabajo de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, ahora Mara Ruiz Malek. Y en ese esquema, el planteo, la conversación que tenemos eran dos. Una, el newsletter tiene algo que es, vos haces una elección, que es que ese producto te llegue a vos a tu casilla de correo y vos estás eligiendo que te llegue, y es un producto que elegís y después definís si lo abrís o no. Es decir, no es invasivo, yo no te estoy atosigando con publicidad. No me bombardeás, ok. No hay clickbait, es decir, todo lo contrario, te diría, es como el antialgorítmico Cenital en ese sentido. Y después, una hipótesis que es, vamos a decir, no son pibes, porque yo estoy de acuerdo con vos. Vamos a buscar algún nombre porque la verdad que nos está viendo loco no poder definirlo. Exacto, pero gente entre 18 y 30 años, ¿no? Que tiene intereses, de repente, nosotros tenemos política internacional, nacional, economía, ciencia, literatura, deportes, tenemos académicos escribiendo, tenemos capitalismo de plataformas, tenemos sustentabilidad, qué sé yo. Hay muchas, hay más, ¿no? Estoy diciendo, tenemos dos newsletter diarios, hay un montón. Con toda la gente que tiene esos intereses, que es transversal. Es decir, el futuro del planeta te importa si votás a Macri o a Cristina, y la economía te importa si votás a Macri o a Cristina. Son temas que son transversales. Ahí, la gente no consume esos temas, o se dice siempre que no consume, porque no quiere o porque lo que le estamos ofreciendo es una mierda, digamos, ¿no? Por eso ahí empieza a discutirse la cosa, porque yo entiendo que hay un montón de gente que quiere relajarse y no quiere saber nada de la actualidad y que ve productos de streaming o en plataformas, etcétera, que no abordan temas de actualidad y que incluso hay como una suerte de militancia de la ajenidad a lo que pasa, y está perfecto, pero después hay un montón de gente que tiene interés y que no encuentra qué leer, qué ver. Porque yo por ahí, digamos, tengo, digamos, estoy como pensando de una manera más obtusa y trato de entender si esta generación, o no sé, ya le vamos a encontrar a un hombre, es más generación lusu o yusu, o ¿cómo se llama? Lusu. Lusuriaga. Lusu. Si es más generación lusu, es más generación cenital. Y vos me decís, hay de las dos. Porque a mí me cuesta entender cómo conviven. De verdad, esta genitud que me gusta de la realidad de los pibes que hacen, y las pibas que hacen Lusu TV, que de repente, no sé, qué sé yo, no sé, se pueden pasar una mañana entera preguntando si te agachás a una abuela o si qué sé yo. No, 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 pero al otro día del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, esa para mí fue como la genitud total, digamos, te gustan las viejas, no te gustan, saliste con una abuela, qué sé yo, no sé, toda la mañana te podés estar hablando de eso, y una generación, y la misma generación, con ganas de leer, de informarse, de estar más empapado, digo, por ahí está bien, está bueno esto, por eso yo decía, que venga Iván Yadrosky, y volvía loco a Leo, que me mira ahí, porque quiero entender, y me lo está explicando bien, yo pienso en una generación, pero que es una generación con intereses diversos. Exacto, es multidimensional. Mirá, te voy a dar unos ejemplos del caso, por ejemplo, del Lusu. Vos decís, bueno, no se habló del tema, no, pero ahí tenés un punto que es, hay una decisión estética, digamos, de no hablar del tema, pero vos tenés a uno de los conductores, de uno de los programas, que es el que va después, que hace el Nico, o que a tu una tijota, que es Grego, que Grego sí habló del tema, y plantó su posición, y después dijo, acá no se habla de esto, pero yo quiero decirlo, porque me parece importante. Pero dijo, acá no se habla de esto, marcando que es un, me gusta el lugar de la, o sea, está bueno. Pero hay una decisión estética de eso, como después tenés, que después, lo lindo que tiene todo esto, y la, digamos, la sobreproducción, si querés, de plataformas, de materiales, de contenido, es que, genera, todo tipo de discusiones, y todo tipo de debate. El otro día, por ejemplo, a mí alguien me preguntaba, si no habíamos puesto lo de Carlitos Balá, en el newsletter de la tarde, porque, Carlitos, no sé por qué, la dictadura. Claro, me la perdí toda esa, pero me decía algo que, porque estaba vinculado con la dictadura, y le digo, mira, me estoy enterando por vos, Carlitos Balá, estaba vinculado. Trabajó durante la dictadura, y es genial, porque hablábamos en 1985, Argentina, la peli, y los jueces eran todos jueces de la dictadura, en ese momento, ¿qué van a ser? No, la verdad. O sea, me la perdí entera, esa polémica, enterita, y entonces, fui a ver el newsletter, y el newsletter sí mencionaba, la muerte de Carlitos Balá, y todo eso, entonces, yo decía, che, está bien igual esta gimnasia, de alguien que me torea con algo que no leyó, porque a mí me estimula, y me sirve para ver, che, ¿no habrá habido alguna patrulla perdida, que dijo, no pongamos lo de Carlitos Balá, porque tal cosa? No, no había habido nada de eso, pero te voy al tema, por ejemplo, Luzu, la propia gente, cada uno, yo menos, porque, transiciono, digamos, igual, los chicos Luzu tienen mi edad, pero, yo nací viejo, soy Benjamin Button, ¿no? Pero, vos por ejemplo, podés ver, obviamente, Nati Jota, que tiene una agenda en Luzu, pero después, en su cuenta de Instagram, por ejemplo, hace contenido, se hizo un contenido hace poco, del 11 de septiembre, ¿esto significa que Nati Jota es Pedro Brieger? No, lo que quiero decir con eso es que, cada uno de los productos hoy, que nacen, y tienen, o talento, o algo que el público quiere consumir, no importa que, el público capaz quiere consumir algo, que hoy, a vos no te gusta, o a mí no me gusta, o a tu tío no le gusta, pero a un montón de gente le gusta, y está buenísimo que pase eso, como debe pasar también que, hay un montón de gente que consume, en este, pongamos Luzu porque es un producto que está teniendo mucho éxito, consume Luzu, o volviendo al tema que hablábamos en Ferradio, que consume el método Rebord, y que son dos cuestiones que no se cruzan, y a mi juicio, lo bueno que tiene, todo eso, es que, si bien es cierto que es difícil pensar en empresarios grandes, como la vieja usanza, para mí una referencia ineludible, de una persona que arrancó como periodista, y yo lo digo esto en términos de mi verdad relativa, que conmigo fue muy generoso, y que me parece un tipo súper talentoso, y me parece que es indiscutible en materia de éxito, que es Daniel Haddad, pues si va a haber otro Daniel Haddad, y no, no va a haber otro Daniel Haddad, como no va a haber otro maniento, le mandamos un beso a Haddad, le mandamos un beso grande a Haddad, no va a haber, no va a haber otro de estos empresarios, de ese volumen, ahora, si vos vas a tener nichos, entonces por ahí tenés, Luzu expandiéndose, probablemente todo lo que sea el universo Rebord expandiéndose, Migue es una marca, Migue Granos no lo conozco, es una marca en sí misma expandiéndose. Ayúdame otra vez, y estoy, ayúdame, ayúdame, Sebas también, obviamente, si quieres preguntar, pero acá también se da la discusión, digamos, de hasta qué punto están haciendo periodismo, no, por supuesto no se discute de Zenital, lo de Luzu, yo lo discuto, pero ¿te puedo interrumpir con algo? Muy breve. con lo que quieres. Es marginal lo que te voy a decir, no es central, pero yo cruzo público, Zenital cruza público con Luzu, aunque no lo puedas creer, en los márgenes, en los muy márgenes, pero por ejemplo, gente que quiere que lee para esto que estás diciendo vos, para informarse, lee primera mañana, que es el newsletter que hacemos nosotros a la mañana, y antes de mañana, que es el de la tarde, dice yo con esto estoy, no quiero leer más nada, y después desconecta viendo Luzu, tengo, a ver, tengo amigos personales, que uno puede decir hay conflicto de intereses, pero también conozco derivadas de eso, que ocurre, te repito, está en los márgenes, en lo que te estoy diciendo, obviamente, pero digo, no hay, si bien hay, como una sociedad medio de guetos, donde cada uno consume un propio, un poco lo suyo, también hay un universo donde todo se toca, eso es lo que quiero decir, donde Maratea va al método Rebord, y va Luzu, y Nati Jota va al método, perdón, mira, vos ves intrusos, y sin embargo, después te estás hablando política, siempre queda como la señora con los ruleros, ¿viste? No, pero te lo digo mal, no, pero está bien, está bien, qué sé yo, los intereses son diversos, y para momentos, es verdad lo que decís, pero, como la música, cuando hablamos de, digo, si están haciendo periodismo o no, digo, ahora quiero que cuentes la vinculación que tenés con el método, y con Rebol, que a mí me encanta, y Miguel Granado, por momentos, y nos pasa, nos pasa que discutimos un montón con los chicos, y estoy pensando en los oyentes que están del otro lado, te tenés que preparar para una nota, no te tenés que preparar para una nota, tiene que ser, tener esta cosa más repentina de la pregunta genuina que podría tener cualquiera sin conocer la historia, como periodista tenés, digamos, o como comunicador tenés la obligación de determinadas cuestiones, conocerlas y no dejarlas pasar, que no da todo lo mismo, o da todo lo mismo, hoy lo leía, creo que en Twitter, a mí Granados diciendo, bueno, yo no soy periodista, yo juego, digamos, yo hago la nota y juego, y me decía un compañero, me decía, no sé, hay cuestiones que tenés que saber del caso de Ángela Rawson, si vas a entrevistar a la mamá, después preguntáselas o no, pero no podés no conocerla, o lo más puntual que pasó con Rebord, por ahí, para los que se lo perdieron, pero en la entrevista creo que fue de las más polémicas, con Baca Narvaja, dejar pasar, digamos, lo que fue el triunfo de la contraofensiva montonera. Que no lo dejó pasar. Bueno, hubo un guiño, como un partido, lo que pasó, pasó algo muy interesante en eso, que a mí me, otra cosa, yo ya casi en su totalidad, las cosas dejé de, obviamente si pasa algo con mi familia, está claro, pero digo, en términos laborales, casi dejé de padecer, digamos, la cosa, es decir, no sé, el otro día me pasó, capaz que alguno se cruzó con el corte, en el que tuvimos un nuevo formato del método, que se llama conclave. Sí, que se dijo de todo, que iba a ir Cristina, y que Cristina no fue, y entonces... Sí, que no iba a ir, o sea, Tomás lo único que anunció fue el método en vivo, eso fue todo, después empezó solo a gestarse la idea. no, la productora, es productora también que dijo, no saben la invitada que acabo de cerrar, yo venía siguiendo esa saga, la seguí esa saga. ¿La saga qué? ¿Del método? La saga del método en vivo, donde finalmente en lugar de Cristina estabas vos, digamos. No, y más latón. Y más latón. Hay una invitada cerrada muy buena, que es a la que se refería Sus, que no puedo decir quién es, pero para los próximos. Pero fue todo, obviamente después se dejó correr, porque no vas a decir, no, no viene. Y ahí pasan dos cosas interesantes. Una, la menos interesante que tiene que ver conmigo, pero por eso te decía lo del padecimiento, que es, yo estaba hablando de la alternancia que hay en Estados Unidos, y la falta de alternancia que hay en China, y como antes esa alternancia estaba en los márgenes, y ahora está en cuestiones centrales en Estados Unidos, y dije, un chiste que haría un millón de veces más, si pudiera hacerlo, lo haría hoy acá, que es, China no tiene el problema de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Por esto que puede plantear planes a 15, 20, 30, 50 años. A mí se me toma esa literalidad, y me empiezan a dar los que tienen alguna cuita conmigo y demás. Esa situación que yo, que me había pasado una vez también con gente de la izquierda, por algo que había hecho Costec y Santillán, también otra, otra cuestión vinculada a la responsabilidad intelegable del Estado y tal, me acuerdo de que Tomás ese día me dice, ni se te ocurra disculparte, por la primera vez. Yo le dije, no, no tengo, no, si vos tenés que empezar a disculparte de cosas, a menos sean cuestiones ofensivas, religiosas, etc., pero por cuestiones que el resto interpreta, vos sabiendo cuáles son tu identidad constitutiva y demás, no terminás más, no terminás más. ¿No es un poco soberbio eso, Iván? Puede ser. Vos te debés a el que está del otro lado, y me parece que vos elegiste estar frente a un micrófono, una cámara, una compu para escribir algo, y no está, no sé, qué sé yo, en mi caso, en un estudio jurídico. Tal vez en el estudio me mando una cagada, o no, y me parece que la respuesta se la tengo que dar solamente a mis compañeros que están en mi despacho. Si yo estoy en un micrófono, y la verdad que genera algún ruido o algo que dije, sí, yo creo que tengo la obligación de dar explicaciones. Es tan cierto lo que decís, es tan cierto lo que decís, que le debes explicaciones a la gente efectivamente que te consume. Si yo en una conversación de tres horas, alguien recorta 24 segundos, sin saber de qué se estaba hablando antes y después, yo a la persona que se sostiene sobre esos 24 segundos, lo que se me ocurre pensar, es que no tiene ningún interés en saber lo que pensás, sino que tiene un objetivo, legítimo, y son las reglas del juego, pero va a hacer daño. Entonces, yo en ese juego, como no me quiero meter, yo tengo la lógica Aldo Rico. A ver. Que es, si me tiran tiro. Pero yo no inicio, jamás, desde hace mucho tiempo, los conflictos. Con lo de Bacanarra Baja, pasó algo parecido. ¿Qué fue? El reel, como el trailer, en realidad, de venta del método, siempre es algo que no tiene absolutamente nada. Contar brevemente para los que no saben qué es el método. El método es un producto que lo conduce Tomás Rebord. Tomás es... Abogado. 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 Que es una coproducción que hace la productora de Tomás con Corta, que es un medio en el que yo, en la génesis también tuve que ver, corta.com, que hacen una coproducción los domingos a las 20, donde se hacen conversaciones a micrófono abierto, se abre el micrófono y es conversación abierta. ¿Y dura lo que dura? Lo que dure. Puede durar una hora, puede durar tres, puede durar cuarenta minutos. Lo que dure. Lo que tenga ganas Tomás sería en este caso. Sí, lo que fluya. Si no fluye en un momento, bueno, una vez uno de los invitados dijo, me tengo que ir, se fue. Ocurre. No, pero puede ser genial porque además hay como una especie de ranking de quién estuvo más y quién estuvo menos. A partir de eso hacen si eso fue más o menos interesante, porque das por descontado que si estuviste más tiempo es más interesante y no necesariamente. A veces lo bueno es si breve, ¿no? Exactamente. Y con el método con Baca Narvaja, lo que pasa, todos los, perdón, todos los trailers, las ventas del programa son, si vos lo seguís el programa, son completamente descontextualizadas de lo que ocurre. Es decir, puede haber una reacción de un enojo a algo que había sido un chiste. Es decir, es una venta, es como un llamador. Simplemente eso. Y como Tomás no es periodista, él de hecho dice, yo acá no hago periodismo, en términos tradicionales, esa libertad está completamente habilitada. ¿Y qué pasó? Pero igual tienen la responsabilidad del micrófono. Sí, sí, claro, pero yo no veo mucha diferencia. No te exime, digamos, el hecho de decir, no hago periodismo, no tengo ninguna responsabilidad cuando abro el aire. Mira, te hago, quiero ir al tema de Baca Narvaja, porque fue muy interesante, pero te dejo un llamador. cuando Ale Fantino hacía las entrevistas que hacía, ¿no? Y él, que es habilísimo, se ponía en la posición de, no entiendo, explícame, cuando él sí entendía y no necesitaba que le expliquen. ¿Cuál es la diferencia en lo que hace Tomás? La diferencia es que hay un sector de los medios tradicionales que ve que alguien que levanta una señal de streaming y tiene un micrófono en lugar de estar en un canal, eso lo deslegitima o lo ve como una amenaza. Lo hicieron percha, Fantino. Trabajé con él años y lo han hecho percha y no lo legitimaba estar en un canal de tele, Iván. ¿Me estás cargando? No. Para, 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 ¿Dónde estás, Fantino? Alejandro no, no, vos dirías que no, no fue un tipo que tuvo éxito con ese tipo, con ese ciclo. Yo no comparo el éxito con la legitimación. Sí, tuvo mucho éxito con, con las entrevistas y con animales, no, no lo legitimaron nunca. Perdón, ¿salió una nota en Le Monde Diplomatique? Celebrando el tono de entrevistador de Alejandro. Cantaría de llamarlo a Alejandro. Pero igual, perdón, ahí hay otra cosa, la legitimación, ¿quién la da? A mí, te lo digo. Lo boludieron siempre. Claro, pero, y es el más vivo de todos para mí, digamos, pero, bueno. Pero, ¿quién te da la legitimación? Es decir, ahí está la discusión para mí. ¿Quién me tiene que legitimar? Cuando vos haces tu trabajo, te tiene que legitimar. Iván Yagrosky o la gente que te escucha? La gente que te escucha, ¿qué carajo te importa lo que piense Iván Yagrosky? Me importa. A mí lo que importa, lo que piensen mis colegas me importa. Bueno, ahí es donde yo me importa. empiezo a alejarme de eso. Pero no es que me importa por una cuestión de ego. No, no, me importa porque respeto a mis colegas. No es que me importa lo que me dice cualquiera. La gente que uno quiere, que respeta, que le gusta lo que hace, sí, el resto no. Está bien, pero alguien que te quiere, te respeta. Pero vos no tiene responsabilidad. No, no dije eso. Es como lo del empresario. Lo del empresario, voy a buscar el audio. Es como lo del empresario. Para, apostemos a lo que... Acá tenés el audio. Acá tenés el audio. Fijate si es que responsabilidad... Quiero ir a comer a Osaka y es muy caro, Osaka, es carísimo. Hoy debe ser de los restaurantes más caros de Buenos Aires. Voy a buscar el audio, si lo tiene la gente de la FURP. Si vos dijiste eso, me invitas a comer a Osaka, si no, te invito yo. No, si no, el restaurante lo elijo yo. ¿Por qué tengo que ir a comer a Osaka? ¿por qué? Porque quiero comer a Osaka. De cualquier manera, de cualquier manera. ¿No? ¿Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Y acá busca el corte, a ver si es que responsabilidad, si te lo puedo pedir, porque siento que... No, bueno, pero abrís el micrófono, te están hablando de algo tan sensible como decías vos, ¿no? Si es un tema sensible, como la contraofensiva, lo que significó los muertos, todo lo que te va a dar con la historia. Y la dejas pasar, no tenés ninguna respuesta. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasó? Obviamente, por motivos que no me quiero meter, pero si quieren nos podemos meter sin problemas, pero que tienen que ver con una tradición, incluso de ejercicio operativo de la cosa, donde más impacto generó las declaraciones de Baca-Narvaja fue en la nación más. O en la nación. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, por un tema histórico, de línea histórica, pero también porque Baca-Narvaja tenía esa relación familiar con la vicepresidenta, es un ex-montonero, entonces, si Baca-Narvaja valió la contraofensiva, es el abuelo, digamos, de Lenita. El abuelo de la hija de... Sí, no sé cómo es la relación de cuando son los dos abuelos, como consuegros, ex-consuegros. No, se ven en los cumpleaños, digamos. Sí, claro, qué sé yo. Se ven en los cumpleaños. Entonces, como Baca-Narvaja era montonero, como Baca-Narvaja es el abuelo de la nieta de Cristina, como Baca-Narvaja valió la contraofensiva, por lo tanto Cristina valió la contraofensiva, por lo tanto Cristina mató gente. Esa era un poco la línea argumental de todo lo que pasaba. ¿cómo pensás todo eso? Una cosa que... Esa era un poco... Porque como hace 15 años en Argentina, cuando hablas de Venezuela, de montonero, de todo, estás hablando de Cristina, digamos. Nadie tiene especial interés en la institucionalidad de Venezuela, escindida de la figura del kirchnerismo, escindida de la política interna. Venezuela te diría que no, montoneros a mí me interesan mucho más allá. No, eso sí, pero digo, lo que es mainstream y tal. ¿Qué pasaba ahí? Se pasó el tráiler y hubo algo súper efectivo, que yo, chapó, se lo dije a Juan Cruz, súper efectivo, que fue, el graf era, Baca-Narvaja, la contraofensiva, fue un éxito. Y, el frame elegido para, para, para girar, era el del tráiler, donde Tomás reacciona riéndose a lo que dice Baca-Narvaja sobre la contraofensiva. Que en realidad en el programa eran dos momentos completamente distintos. Pero lo que pasa, hay una gimnasia muy habitual en Argentina, en el mundo, pero en Argentina, que es opinar sobre algo o que no he visto o que no escuchaste. Entonces, lo que se vio, 7 puntos rating y el pase entre Johnny Eduardo, digamos, no estamos hablando de un programa marginal. Lo que se vio... Johnny Viale, él es muy amigo, se ve, Johnny Viale, yo lo quiero mucho, le mando un beso, Eduardo Feynman. Sí. Lo que se vio fue un tráiler, repito, donde Fernando Baca-Narvaja dice la contraofensiva fue un éxito y Tomás Rebó reacciona riéndose. En el tráiler, que era un llamador, él la no, en la conversación, esos momentos son completamente diferentes. Se ríe, Rebó, cuando Baca-Narvaja le habla algo sobre... Matar. ...sobre los chocolates y... No, y sobre matar también. No, en la contraofensiva la respuesta, lo pueden ir a buscar, para que voy 2 a 0 con Mangle, 3 a 0, tercer strike. ¿Quién le dio el 2? ¿Quién le dio el 2? Ninguno le dio el 2. Se autojudicó la victoria. Sí, es una cosa de loco. Dice, cuando le hice la contraofensiva fue un éxito. La pregunta de Tomás, que a mi juicio es la pregunta precisa, si vos no te querés pelear con la persona a la que trajiste, que no es el espíritu del método, es, ¿a qué costo? Y la conversación empezó a girar, ¿a qué costo para vos la contraofensiva fue un éxito? Que a todas luces no fue un éxito. Entonces, sos un hábil declarante, pero no, si vos preguntás a qué costo, yo lo vi todo, pero no importa, digamos, quién lo vio, quién no vamos a jugar a eso, si vos preguntás a qué costo, estás validando, porque si no, decís, no, no, fue un éxito. Si yo te pregunto a qué costo, evidentemente, es porque comparto con vos la idea de que fue un éxito la contraofensiva montonera. Vuelvo a lo de Alejandro, repasá, y yo por eso, a mí me gustan más, mejor dicho, me gustan las dos, pero me gustan, yo jamás fui de los que condenó los reportajes de Alejandro, y mucho menos las conversaciones de Tomás, además porque soy parte interesado, obviamente, pero porque es mi amigo y porque me parece un tipo súper talentoso, ¿por qué? Porque ese lugar de conversación, entre comillas, naif, o donde te deja bajar la guardia, le saca a la persona con la que vos estás conversando, algo que si lo está entrevistando un periodista no pasaría. Entonces, si... No, bueno, Alejandro es periodista. No, no, un periodista que se para con la idea de discutirle al otro casi desde un lugar de paridad, que es otro ejercicio que me parece a mí súper aburrido, digamos, para el periodismo. Pero lo que me parece interesante es otra cosa, que es, no es que no hay literatura escrita con los periodistas protagonistas sobre montoneros. Es decir, no es que es, che, nunca se habló de montoneros en Argentina. Fue Fernando Bacanaraja lo de Susana Jiménez en el 95. Estaba viendo 30 puntos, no le pregunto. Y bueno, qué sé yo, es, acá tenés una cantidad de información producida de datos por nanosegundo a nivel global que hace que vos podés ir a leer perfectamente, perdón, otra cosa, cuántas veces, por ejemplo, alguien que tiene una... Hay muchos pibes y pibas que lo escuchan solamente a Tomás y que se quedan con eso, ¿entendés? Porque si no es la idea de que después van y van a la biblioteca o buscan este... Pero hay un montón de gente grande que no lo ve a Tomás y lo ve a Seferino Reato, en lo de Mirta, en Intratables... Y compran la historia escrita por Reato. Claro, y no está mal, digamos. Entonces, habilítame que compran la historia contada por Rebor. Y a mí me preocupa que esos pibes que solo consumen Rebor se queden con eso. Claro, porque la contraofensiva fue un éxito. Pero no, yo creo que, te voy a citar a una persona que es alguien que yo admiro mucho, que en esos corazones de 14, 15, 16, 18, 20 años hay mucho más para aprender en esos nervios de lo que nosotros tenemos para enseñar. Yo creo que un pibe que ve eso, si le interesa, va y lee y se ocupa de ver qué fue la contraofensiva. Entonces, va y lee, capaz que lee a O'Donnell, capaz que lee a Laerraqui, capaz que lee a Selecia, capaz que lee a Reato, o capaz que habla con los padres, con los tíos, o capaz que googlea. No lo sé, se va de... No se puede controlar todo. Pero los pibes que yo conozco, que no son todos, por supuesto, ni pibas, pero de 15, 16, 17, 18, no, escuchan eso y escuchan. Y además, es algo que tampoco entiendo, Mirato, lo que no entiendo. Igual no vas 2 a 0, ni 3 a 0, ni nada, el counter está como quiere, lo maneja como quiere. 3 a 0. No. Fanta, nunca dejó afuera a nadie, pero lo digo en este sentido, habla para todos, digamos, no habla al revés, digamos, para que se sobreentienda lo que dice. Y Rebord, hay un momento, por ahí me podés decir, bueno, Romina, estás grande, qué sé yo, que más allá de la entrevista, hay un lenguaje, hay una comunidad que los siga, donde yo me quedo recontra afuera. Acá, Melisa nos escribe, dice, no nos olvidemos que quienes consumimos a Rebord sabemos quién es y por qué lo hace. El problema son los nuevos, esa es la diferencia entre los maduros tradicionales y los de hoy. Bueno, ahí hay, digamos, no sé cómo decirlo. que habla que no sé de qué habla. Claro, pero eso, a ver, no quiero... Pero está bien, por ahí me quiere dejar afuera, está bien que me quiera dejar afuera. Pero no es contra vos, Mangel, te lo quiero. No, pero por ahí porque tengo 49, puede ser que no le interese yo como público, a mí me interesa él como comunicador. No, él... Pero él me deja afuera. Pero porque vos no estás dispuesta a la experiencia, no es porque él te deja afuera. Si vos escucharas algún día... Me quieren drogar. ¿Quiere que escuche el método drogada? No, ya me lo dieron como opción y no quiero, quiero así como esto es. Hay un montón, repito yo, que hay un montón de productos porque hablamos, arrancamos hablando de cenital y del uso. Ahora estamos hablando del método. Podríamos hablar, está la cruda de Migue. Que tampoco es periodista. Claro, pero a lo que voy es por qué esa necesidad de encasillarlos cuando... Que no digo que sea bueno o malo, porque a ver Dugan... Ah, perdón, justo te meto en el... Pero, tirá, no pasa nada. Dugan, bueno, es periodista. Qué huérfano, tenía 20 años. Imagínate que esto. Pero digo, es periodista y eso no te garantiza que sea bueno, digamos, el desastre que ves es Dugan y es periodista. Yo no digo que ser periodista es andar por la vida con chapa de mira qué bueno que soy. Se pueden hacer desastres en nombre del periodismo. Siento, yo soy muy perceptivo que no te cae bien Pablo. No, por momentos tenemos como algún... Siento que no te caen que tienen una cuita ustedes. no es que tenemos una cuita, te la puedo decir, a mí me parece que no puede transformarse en influencer un tipo que está acusado de ser partícipe necesario de un homicidio. Para mí no es influencer, es un partícipe necesario de un homicidio. Ah, me la estoy perdiendo esta enterita. Yo te digo... Estoy hablando de Lago Marcino y a él le parece divertido, le parece un influencer, le parece un perito. Fue al método. Le parece un... Sí, sí, sí. Me hizo un ruido tremendo, tremendo. Pará, y te voy a decir más, que es un excelente... Ahora de empezar a cuitiar a Lago Marcino, bloquealo, sacalo. Un excelente compañero de trabajo, Pablo, lo quiero defender públicamente, y Lago Marcino hizo el mejor chiste, yo sé que es un tema delicado, y la pregunta es si hay límites para el humor. Yo te pregunto una cosa, yo recién te decía, perdí a mis viejos cuando era muy chico, si puedo hacer humor con la muerte de mis padres, ¿por qué no puedo hacer humor con la muerte de una persona pública? Yo, Iván, no Lago Marcino. Porque para ella las hijas de Nisman no les resulta tan gracioso como te resulta a vos. Claro, pero eso, igual el chiste no lo hice yo. No, 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 pero entendés lo que te digo, puede pasar eso, pero además me parece que está todo tan desordenado que cuando alguien es partícipe necesario de un homicidio, el código lo establece que si esa persona no hubiese participado, el otro no estaría muerto. La responsabilidad es enorme y la pena que te cabe es la misma que la del homicida. Tratar a lo que hoy la justicia considera que es partícipe necesario de un homicidio como un tipo divertido que hace chistes y que es influenza me parece nefasto. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Cuál es el problema ahí? El mismo problema y hay ahí un punto tal vez como más grueso que es nadie le cree a la justicia en Argentina. Totalmente. Y la justicia hizo muchísimo para que nadie le crea. Totalmente. Entonces, por eso, por ese deterioro donde la gente no tiene nada para aferrarse en términos de la política, la justicia, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas. A mí la verdad lo que me llama la atención es que todos estos fenómenos donde un sector de la sociedad, algunos que me pueden quedar mejor y que me parecen más inofensivos, otros de los cuales formo parte y otros con los que no comparto nada pero entiendo su éxito coyuntural o su éxito potencial, me llama la atención que no hayan surgido antes, porque cuando vos no das respuestas en ningún ámbito, a mí me parece lógico que haya nuevos emergentes que oficien de catalizadores. Entonces, voy a decir, olvidate de Pablo, olvidate del método, olvidate del lago Marcino. El problema hoy es que hay múltiples sectores que le tienen que dar respuesta o contención o lo que sea a una enorme porción de la sociedad y que esa enorme porción de la sociedad se siente huérfana. Y particularmente pibes, que es donde me interesa y particularmente la juventud. Exactamente. Ahora, déjame preguntar, ella ya te dijo, estoy como loca, me hacen señas por todos lados, después no lo engancho porque es un tipo difícil, ¿viste? Falso. Nada más vos la das que él. Bueno. ¿Cuatro a cero? Falso. Esa es falsa, esa es falsa, fue un amor, la verdad que fue, estábamos hablando de eso también. No, vos podés explicarme con mirada de empresario, con mirada de empresario. Me queda grande. No, con lo que dijiste la fur, bueno, con el empresario que vas a ser ahora lo vamos a ver, pero por qué estamos hablando y no quiero levantar la bandera del feminismo, pero para entender, estamos tratando hoy esta tarde de entender las nuevas formas de comunicación. Hablamos de Reborda, hablamos de Granados, hablamos de Fanta, con Neura, ¿no? Lo que está haciendo, esta nueva que está haciendo, podemos hablar de gelatina, qué sé yo, podemos hablar de un montón. ¿Por qué son en su mayoría hombres, chabones, pibes, señores? Primero, también hablamos, por ejemplo, del éxito de hoy, quien, a mi juicio, en términos de llamarle animador, influencer, como quieras, es la número uno, que es Nati J, hablamos también de ella, y después te está saltando la creación de los últimos, puede gustar o no gustar, el tono, no el tono, activismo, no activismo, pero indiscutiblemente exitosa en términos de su propia comunidad y de lo que creó, que lo creó una mujer y que está, casi, su constitución está hecha sobre el feminismo y sobre el ambientalismo de Futuroc. De Megolini. De Julio Megolini. Ahora, vos me decís, esto es un tema estadístico, ¿qué es? Pero no tiene la llegada de ninguno de estos que estamos hablando. Bueno, es otro debate, pero digo, es la misma, me parece que la misma pregunta esa, de por qué no hay en la vieja guardia o en prácticamente ningún aspecto, estoy pensando en los nombres que te dicen, sindicalismo, en la justicia, en el periodismo, etcétera, mujeres que estén conduciendo, no conduciendo un programa de radio como es tu caso ahora, sino conduciendo estructuras. Tal vez es el caso, no sé, yo recuerdo que en la presidencia, por ahí estoy citando mal el dato, pero no sé si me lo contó esto Caro Castro de Industria Guidi, que en la presidencia de la Unión Industrial de la Argentina no había, creo que no había baño de mujeres, era una cosa por el estilo, no se preveía que una mujer podía ser presidenta de la Unión Industrial de la Argentina, era algo así, el dato. Ahora, después vos tenés también una discusión que es más de posicionamiento, que es, en general, digamos, las mujeres que ocuparon lugares de poder muy fuerte, por ejemplo, en los años noventas, en los dos mil, tuvieron posiciones muy graves, como el caso de Liliana, por ejemplo, Parodi, en América. Yo no la conozco, ella ya tuvo una sola reunión, pero digo, qué coraje, digamos, qué plantada para en un lugar tan misógino como es la televisión argentina, la televisión, a ver... Qué masculinizada. ¿Qué cosa? No, no, digo, la imagen de Liliana Parodi, qué masculinizada tuvo que estar para poder bancar los años que bancó como gerente de programación. Claro, qué parada que tenés que estar para mantenerte en un lugar de esa naturaleza con todo... Es re loco porque casi decimos qué larga la tenés que tener para estar ahí, digamos, y otra vez volvemos a... Acá me dicen Canosa, es verdad, cierto, Canosa generó un producto exitoso te guste o no. No, pero para, mujeres de contenidos varias generaron productos exitosos. Yo creí que vos me decías de conducir proyectos. De conducir proyectos, sí, dale. Iván, antes decías patrulla perdida. Y me quedé pensando mucho en ese concepto porque me imaginaba teniendo toda esa... Bueno, son jóvenes de 18, 30 años, gente que también del terciario o del terciario para arriba. Me pregunto hasta qué punto no querés que esa patrulla ya no perdida, que es tu comunidad, no brindarle contenidos con los cuales podés creer que no van a estar de acuerdo. ¿Sabés en qué pensaba? Hablando de Rebord, decía, che, llevaste a la Gomarsino, ponele. ¿Llevarías a brendoblearte, ponele? ¿O traicionaría esa comunidad? ¿Al método o a Cenital? No importa. O sea, me refiero en general a contenidos. Cuando vos ya sabés qué comunidad construiste, quiénes son los de tu comunidad, que es un poco lo que le pasa a la Nación Más, digo, no sería muy diferente a eso. Mirá, esos dos productos casualmente, Cenital y el método, tienen algo que... Está bien, por ritondo, pienso en más latón. No, que no los pones en una tensión... Primero, hay un montón de cosas que es porque... Una vez Martín Pirojansky estaba haciendo porno y helado, estaba por estrenar porno y helado, faltaba... Yo me lo crucé en una comida y le dije, ¿vos qué vivís de que la gente vea mucho lo que haces? No sé si lo puedo contar, este es una... Igual sí, fue una enseñanza, para mí fue una enseñanza muy importante. Porque yo todo el tiempo decía, che, a mí me gusta, pero en general lo que me gusta a mí no le gusta el resto, ¿no? Y le digo a Martín, ¿vos cómo sabés, cómo haces ese equilibrio entre el producto que te gusta generar a vos y que sea... Me dice, ah, no, no, yo primero soy público, dicen. O sea, yo trato de hacer un producto de calidad que me gusta a mí, obviamente no vas a hacer cine iraní, como se dice siempre, o podés hacerlo, pero sabés que va a estar más acotado, pero dice, yo soy público, ¿qué te quiero decir? Yo soy público, a mí me pasó, por ejemplo, en Cine Italshut un montón de bajas de suscripción por decir abiertamente en mi newsletter que había que... que era mejor para la Argentina cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que un no acuerdo. Y eso me costó muchas bajas. Y después hubo muchas altas, porque, ¿qué pasó? Migró público. Pero si vos no estás dispuesto a pagar un costo con tu comunidad, quedás secuestrado por tu comunidad y perdés libertad. Y eso es lo peor que te puede pasar. Pero no sé, nosotros tenemos gente, por ejemplo, que en entrevistas han pasado todos por los esquemas nuestros y eso en general, te voy a ser honesto, se celebra. Los dos productos o dos de los productos más consumidos que tuve yo en términos personales en Cine Italshut fueron una entrevista con Hernán Lacunza y una entrevista con Miguel Pichetto. Yo te digo, es al revés. Por lo menos en Cine Italshut, la comunidad nuestra lo que más valora, y tengo otro ejemplo para hablar muy rápido, lo que más valora es la conversación con el que presuntamente pensás distinto. Presuntamente pensás distinto. Repito lo de presuntamente. Y después yo hice un evento, por ejemplo, de lanzamiento de Cine Itals, cuando ya tenía dos años y medio porque nos agarró toda la pandemia, en el que estuvieron desde, para decirlo rápido, desde Guado de Pedro a Rodríguez Larreta, pasando por empresarios, periodistas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros subimos las fotos al Instagram... ¿Te invitó a vos? No, no, no. No cursé las invitaciones. Sí, dale. No cursó. Cuando los subimos a Instagram, ¿qué pasó? Estaban las fotos de, si querés, los más conocidos, ¿no? Es decir, Larreta, Guado de Pedro, Pichetto, etcétera. Feletti estaba en ese momento, estaba Dad Brito, no sé, había un grupo de gente que para un medio que en buena parte se financia por su comunidad, puede generar una sensación de, che, pará, si vos te relacionás con esta gente, es que toda esta gente te financia, entonces vos tenés un montón de plata, entonces no me necesitas, entonces me traicionaste. Esa es la lectura del que comenta en redes sociales. Entonces se generó medio una crisis, fue un viernes a la tarde, creo, o sábado a la tarde, no me acuerdo ya, viernes a la tarde, entramos al fin de semana y yo le digo, ¿usted monitoreen las bajas y las altas de las suscripciones? A ver si mi hipótesis es correcta, ¿cuál era mi hipótesis? Minoría intensa. No, que era gente que no estaba suscrita y que no sabía lo que era cenital. Tuvimos tres bajas y doce altas ese fin de semana. Entonces, ¿qué es tan bien muchas veces? Bueno, algo que dice una persona que yo quiero y respeto que es diferenciar la señal del ruido. Ahí había mucho ruido, mucho ruido. ¿Quién crees a mucha gente y respetar? Y nos gustaría saber a quién, no, me gusta saber quién son tus referentes. Sebastián Seria, por ejemplo. Me gusta saber quién son tus referentes. Sebastián Seria es una persona argentino que vive en el exterior y que ahora es el presidente de una fundación donde yo también trabajo. Sebastián habla siempre de eso, de la señal y del ruido. Es el que hizo la parte de ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Exactamente, el edificio de cero más infinito de Ciudad Universitaria. Entonces, cuando vos lográs, lográs, después te podés equivocar, esa es mi verdad relativa, pero, como modificar la señal, como limpiar eso, ¿cuánta gente te está insultando porque vos, según mi óptica, tenés una agenda amplia de conversación, hablas con un montón de gente y que eso para mí no es un pasivo, es un activo que esté en la reta igual de Pedro en la organización del medio que yo dirijo y que cree. El que está suscripto a Cenital sabe que eso es un activo, comparte ese valor. El que no es el que está en todo su derecho, absolutamente, de insultar, de decir, yo pensé que no eran esto, pero vos tanto no sabías que éramos porque ni siquiera estabas suscripto. Entonces, ahí hay una cuestión donde a mí me parece que... Con las interpretaciones mucho no se puede hacer. Exactamente. Y en el método es algo mucho más amplio. El método, Tomás lo dijo el otro día, él es como más brutal a veces a la hora de manifestarlo, pero dice... Y ahora cuando dio el pie para lo que fue el viral ese infelizmente mío, que dijo y ahora vamos a hablar de China. Y miró a cámara y dijo, ¿por qué? Porque es el producto que hacemos nosotros y porque se nos canta las pelotas. Nos están corriendo, se nos comió el programa, perdón a los oyentes que están del otro lado, pero es recontrainteresante, Iván Yadrosky, teníamos ganas de charlar con él, te puede caer mejor, te puede caer peor, puede estar de acuerdo, no, pero me parece que hay... Les cae bien a los oyentes. ¿Cómo sabes eso? Porque dejamos un montón de oyentes afuera. Por la minoría intensa que la misma que insultó por juntarte con... Si te estuviesen puteando me lo diría, Fer, me dicen, acá están todos puteando porque vino y se comió más de una hora. Insisto, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero está bueno escucharlo y tenía muchas ganas de entender parte de lo que me contaste. Bueno, espero haber colaborado. Que me quedé re afuera con los ruleros y eso. Que me hable a mí, decile, que me hable, que me hable, que me interpele, como se dice ahora, que le hable a quien quiera, está bien, está bien. Pero pará, Mangel, tenés que estar dispuesta a la experiencia. Pero no me voy a drogar. No te drogues, nadie se droga mirando el método de regorro. Bueno, no soy sin nadie. Lo sabemos, no lo sabemos. Es mucha gente la que lo diga. No pongo las manos en el fuego. Me deberían poner un disclaimer incluso. Queda la apuesta entonces, vamos a buscar qué dijo de la FURP. Si dijo, yo no me considero periodista, empresario, vamos a Osaka y si no, no me acuerdo. Y el otro, el de acá que dijo que yo había hecho algo que no había dicho. La responsabilidad del micrófono. Exacto. Y la tercera para que ya sea una goleada de visitante. Iván, muchísimas gracias por venir. Nos volvemos a encontrar mañana. ¿Mañana? Sí.